¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azul, les presenté un día bastante, bastante bueno. Los nuevos estilos de Atonado ya están aquí y en este video les voy a enseñar a conseguir a nuestro queridísimo Coco Mandante. Aquí está, esa es la versión que vamos a obtener y va a ser bastante rápido. Así que vamos con el intro y les enseño cómo conseguirlo. Para poder conseguir este estilo vamos a tener que crear 5 armas. En este caso yo les recomiendo venir al paralelo y conseguir armas de rareza azul. Y una vez que ya tengamos bastantes cubos simplemente vamos a ponernos a construir. O sea, como ven, ya llevamos algunas, esa es la tercera, la cuarta y necesitamos todavía 5 más. Entonces, como ven, simplemente vamos a hacer unas cuantas bajas. Aquí tenemos más cubos, ahí está, ya tenemos, este es el 25 y mejoramos. Una vez que mejoramos, como ven, ya tenemos nuestro estilo desbloqueado. Ahora simplemente tenemos que regresar al lobby y con eso ya tendremos nuestro nuevo estilo. Así que vamos a verlo. Una vez que salimos al menú, vamos a ver que en los estilos de Atonado ya tenemos, aquí está, el Coco Mandante desbloqueado. Simplemente nosotros lo compramos y ya tendremos nuestro estilo desbloqueado. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les sirvió, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en el siguiente video. No olviden un tercer código, se hace QV3 en la tienda. Ahora sí, chao, bye. ¡Adiós!